¿Por qué entremos al tema de Julio Scherer? Se rumoró, lo rumoró Darío Vilchis, lo rumoró Pascal Beltrán del Río. Si no estoy mal, es Pascal Beltrán del Río quien publica este tuit en donde dice que se llevó a cabo una reunión el lunes desde las 18 horas, en donde se estaría hablando de la renuncia de Julio Scherer. Fue lunes o martes, si no estoy mal. Y, no es cierto, fue lunes. Publica esto, nosotros analizamos el tema, se fue, no se fue, y les dije y se los puse bien claritos sobre la mesa. Son rumores. El único que lo puede confirmar es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero aunado a eso, no descartemos que sea cierto, porque Julio Scherer ya habría dicho desde el inicio que él solamente venía a ayudar. Algo mismo, similar, casi parecido ocurre con Romo y en un sentido similar con Olga Sánchez Cordero. Eran personajes que tenían un tiempo definido desde el inicio, antes de que empezaran su encargo en la administración pública con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Julio Scherer brinca mucho y le hacen mucho ruido porque, bueno, dueños de proceso. Y en este sentido, brincaba más cuando decían reforma segura. Yo les dije, se me haría muy extraño. Pero, dejan ustedes y quiten la reforma, proceso, proceso publicó la información en un tono bastante prudente y bastante cuánime diciendo que todavía esto estaba por confirmarlo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ya daban por sentado que seguiría Julio Scherer. ¿Por qué proceso? Se me haría extremadamente burdo que no le hablara la hermana o incluso el cuñado, que tampoco es como que nos dé mucha gracia que esté ahí, ¿verdad? Hablarle a Julio Scherer y decirle, ¿es cierto o no es cierto? Es demasiado burdo. Bueno, acto seguido, medios lo aseguraban. Yo insistía y muchos de nosotros insistimos aquí en Censura que hay que esperar a que lo confirmara el presidente. Eran rumores, pero no se extrañen y se descarten. El asunto es que el día de ayer, terminando el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo confirma, más bien lo desmiente, perdón ustedes, lo desmiente, Jesús Ramírez Cuevas. Y dice, son rumores y se quedaron en calidad de rumores. Esto es lo que dijo el día de ayer, terminando el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. El consejero jurídico de Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. Sigue siendo el consejero. En su calidad de consejero jurídico. Ayer hubo una polémica por la renuncia que supuestamente presentó. Pues es en calidad de rumores publicados en la prensa. Gracias. Bueno, pues dicho eso, los rumores se confirman. Los rumores se confirman porque el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó con Julio Scherer en la mañanera y confirmaron la renuncia. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la salida de Julio Scherer, el consejero jurídico de Presidencia. Y aquí lo dejo claro. Los rumores, bueno, no eran rumores. Era cierto, se confirman al día de hoy. La información está confirmada, pero nunca hubo un pleito. Y lo digo porque cada que alguien renuncia dicen es que el presidente se peleó con él. No, las imágenes de la mañana dicen más que mil palabras y la carta de Julio Scherer aún más. Entonces, pónganme atención porque aquí se va del servicio público, pero no de la vida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver y escuchar. Bueno, vamos a informar. Primero, quiero dar a conocer que el licenciado Julio Scherer Ibarra consejero jurídico del Ejecutivo Federal ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho. En el tiempo que se desempeñó como consejero se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del país. Gracias a Julio, se llevó a cabo la reforma del artículo cuarto de la Constitución para garantizar a los adultos mayores, a las niñas, niños con discapacidad, a los estudiantes pobres y que se entregaran de manera gratuita las medicinas a los adultos mayores, sus pensiones, a las niñas, niños, sus pensiones, a los estudiantes pobres, sus becas y la atención médica y los medicamentos gratuitos. En eso consistió esa reforma vigente que elevó a rango constitucional estos derechos. Y recuerdo que fue una reforma constitucional que demandó la aprobación de las dos terceras partes, mayoría calificada en las cámaras. Por eso va a ser muy difícil que se dé marcha atrás a ese logro, que se quiten esos derechos. Entonces, esa reforma fue elaborada por Julio Sherry. Lo mismo él fue el que elevó también a rango constitucional el castigo por corrupción, porque desde la época de Carlos Salinas de Gortari la corrupción no era delito grave, se había modificado en ese entonces el Código Penal. Entonces, se hablaba del combate a la corrupción, crearon hasta organismos anticorrupción, pero todo era una farsa, porque no se podía juzgar a delincuentes de cuello blanco. no era delito grave la corrupción, además tenían derecho a fianza. Entonces, ahora no. Esa reforma también pasó por el despacho, por la oficina de la consejería jurídica. Otra reforma importante es que, como todos sabemos, durante muchos años se utilizó el mecanismo de la condonación de impuestos a las grandes empresas, que al final terminaban no pagando impuestos, pagaban impuestos todos los mexicanos, menos los potentados, las grandes corporaciones. En los dos últimos sexenios sólo 58 grandes empresas dejaron de pagar cerca de 200 mil millones de pesos, porque les condonaron los impuestos. había un mecanismo en donde año con año por influyentismo se conseguía la condonación de impuestos, porque era una facultad que tenía el secretario de Hacienda y desde luego el presidente. Se llevó a cabo una reforma al artículo 28 de la Constitución y así como están prohibidos los monopolios, ya se prohibió la condonación de impuestos. Esto nos ha permitido pues contar con ingresos, no hay aumentos de impuestos, pero también ya no hay estos fraudes fiscales, legales. En resumen, las reformas que más le han dolido a los grupos de intereses creados fueron redactadas por Julio Scherer Ibarra. Si alguien tenía la duda, ahí está. Quien redactó y consolidó gran parte del proyecto de nación del presidente López Obrador que se tenía que aprobar en el Poder Legislativo fue Julio Scherer Ibarra. ¿Quién entra en lugar de Julio Scherer Ibarra? Entra María Estela Ríos González, una muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella ya había ocupado el cargo de consejera jurídica, pero cuando el presidente era jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal. Ella es litigante con experiencia en derecho laboral en defensa y asesoría de sindicatos y trabajadores. Estuvo como presidenta en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Fue miembro del Comité Ejecutivo de la Coalición Pro Justicia en Maquiladoras. Fue coordinadora de asesores en la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social en el Distrito Federal. También fue directora del Registro Civil. Como les digo, fue con su consejera jurídica del presidente Andrés Manuel López Salvador cuando era jefe de gobierno. Fue procuradora en la defensa del trabajo del Distrito Federal. Se inició en el mejoramiento sustancial del registro civil. Fue auxiliar jurídica en dictamen de juntas local de conciliación. Fue secretaria general de asuntos individuales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y es directora del Instituto de Especialización de Justicia en el que se ha organizado cursos y conferencias y talleres. Ella también fue parte de la terna del presidente para ser fiscal electoral. Cuando iniciaba esta 4T, el presidente postuló a tres, propuso a tres personas, a Ernestina Godoy, a José Agustín Ortiz Pinchet y el actual fiscal y a María Estela Ríos González. Ellos eran la terna, ahora María Estela será la consejera jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador. y